Hola, soy Alexandra Colorado y sé que este año da bastante nostalgia no podernos dar un abrazo como siempre nos lo damos, no poder disfrutar del Festival Mono Núñez como siempre lo hacemos, ir a las tertulias, a los conciertos dialogados, tomarnos el traguito, pasarla delicioso con nuestros amigos, pero yo los quiero invitar a que nos demos ese abrazo virtual, mediante música, que mandemos amor a todas las personas que hacen parte de este festival, y que lo están haciendo posible aún pese a toda adversidad, que sigue adelante, así que apoyemos, apoyemos a este festival tan importante de nuestra amada Colombia, apoyemos a todos los artistas que se encuentran inmersos en este festival y apoyémonos todos, mandémonos mucho amor y que viva la música andina colombiana.